Y otra vez, José Luis Carvalho y La Mermelada. Una noche me jarañaba en la casa de don José, una noche me jarañaba en la casa de don José, don José era un hombre, un hombre de buena fe, don José era un hombre, un hombre de buena fe. Ay, goza, 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 en la casa de don José, yo voy gozando sabroso, en la casa de don José, y me pongo a vacilar y me pongo a huera en chatubre, en la casa de don José, en la casa de don José. Una noche me jarañaba en la casa de don José, una noche me jarañaba en la casa de don José, en la casa de don José, don José era un hombre, un hombre de buena fe, don José era un hombre, un hombre de buena fe. Ay, goza, 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 en la casa de don José, yo voy gozando contigo, en la casa de don José, y me pongo a vacilar y me pongo a huera en chatubre, en la casa de don José, en la casa de don José. Música Es otra cosa, es casa de Don José Es casa de Don José, es casa de Don José Como se goza, mira, baila Goza, es otra cosa, es casa de Don José Don José, Don José, Don José